Buenas y bienvenidos a The Backrooms y, oh sorpresa, tenemos cámara esta vuelta. O sea, creo que soy la persona menos indicada para hacer una video reacción, un gameplay con cámara, con facecam. Pero hace mucho que no me muestro frente a mis 200 monedas, ¿cuántas son ustedes? No tengo la menor guía. Hace mucho que no me muestro en cámara, así que les quería hacer un pequeño favor para ustedes. Y he pensado que, como es octubre, podemos hacer un juego de offshore, o offshore vendría a ser el Backrooms. Les voy a ir explicando un poquito a medida que voy jugando de lo que se trata este juego exactamente, pero sin más preámbulos, vamos a empezar. 1990. Seguramente han visto algo relacionado al The Backrooms. Es esta especie de idea y creepypasta. No sé cómo explicarlo. Es como una especie de realidad a la que te puedes glitchear o caerte. Si atraviesas, que sí, o un día te vas caminando por la calle, te tropiezas y atraviesas el piso y quedas aquí supuestamente en los Backrooms. Que se supone que es un espacio liminal y desde ya no me gusta esta sensibilidad del mouse. Y no parece que le pueda cambiar, es que voy a tener que joder con el DPI. Qué divertido. A ver, ahí va. Pero sí es una de estas experiencias más ambientales que otra cosa. No creo que vaya a haber mucho espanto como para que yo haga... Pero sí, algún cagazo me voy a comer, supongo. Que suelen ser muy impredecibles estos juegos en el funcionamiento. O sea, creo que nadie juega esto por el miedo. Sino más que nada se lo juega por la atmósfera y por las... Y por las interesantes técnicas de programación que tienen para hacer funcionar este tipo de conceptos. Generalmente tienen algo muy específico en el código. Que les permite programar cosas más... Particulares. Vamos a decirle así. Uh... El efecto al correr ya no me gusta. A ver... Pues sí, estos son los... Los... Los Backrooms. Hay un par de videos en YouTube que han popularizado muchísimo esta idea. Es de un tipo que queda atrapado exactamente aquí en este tipo de... De... De escenario. Y en lo que va explorando empieza a ver... Cosas extrañas. Geometrías imposibles. Alguna especie de... De monstruos también. Una cosa así. No tengo idea de qué es lo que lo percibe el vago en un momento del video. Pero sí, de que es un monstruo, es un monstruo. Y... No, no tengo ni la menor idea de si eso está presente aquí. No sé si le debería bajar un poco el volumen porque capaz que... No. Si llega a haber algún tipo de espanto o algo, le voy a dejar volumen porque... Al menos va a ser... Algo de entretenimiento para ustedes que están viendo la cámara, supongo. Yo creo que ya había hecho un video así de este tipo de... De idea. Con el tema de los espacios liminales. Una línea. Flechas. Flechas. ¿Dónde van las flechas? Sigue la flecha. Flechas no llevan a ningún lado. ¿No? Me pide que vaya aquí. Y vamos a dar la vuelta. No hay nada. Que desde ya... Desde ya les puedo decir que la... La atmósfera... El zumbido digital que tiene. Una especie de... De siseo que están... De fondo. Junto al... Al toqueteo del micrófono y de la cámara. Es... Finoli. No sé si debería estar... Siguiendo un camino en específico, pero... Ya me voy a mandar que se maneje. Ah, qué bien. Botones. No puedo hacer zoom. ¿Qué puedo interactuar con algo? Bueno, parece. Me siento ligeramente incómodo, así que... Voy a seguir. No sé si se me hace a mí o... O estoy flasheando que hay... Algunas cosas que se van justo de cámara... Al momento en que yo me acerco. Ah, ahora que pienso... Quizá pueda... Agacharme a través de ese agujero de la pared. ¿Qué tanto puedo correr? Ok, aparentemente no... Me canso. Lo cual es... No sé si buena o mala señal. No hay nada aquí, boche. Especie de viento. Bueno, supongo que voy a volver y voy a seguir... Caminando por otra parte. Pues chabón, qué bien... Qué bien hecho que está esto, por Dios. Es como... Posta se siente como si fuese... Una cámara. Una filmación. Espero que... Los efectos... El sonido de la ropa del vago... Cuando... Cuando se ajusta me... Me da escalofríos por ahí. Zumbido de los... Focos... Las luces... ¿Mala señal o buena señal? Oh, hello. Cambio de... Estética. Oh, Dios. Uh. Supongo que no esperaba... Un cambio en los efectos de sonido tan... Tan brusco. Pues tiene sentido, supongo. Directorio... Direcciones... Sears... Macy's... N-Wolf... R-D... Highway 280. Y esa es letrita... Ah, es cierto que tengo zoom. Pero no... No me ayuda mucho que digamos el zoom. Bueno. Supongo que... A ver. Uy, Dios. Supongo que voy a seguir... ¿Esto es una ventana o un vidrio? Digo, un espejo. Tenía pinta de... Ventana. Pero no es ventana. A ver. El sonido de la... De las pizas... Al correr. Si es que tengo que correr va a ser bastante... No puedo correr cuando bajo las escaleras. Uy, chabón. Uy, chabón. Pensaba que escuchaba como un... ¿Me estoy volviendo loco? Creo que veo artefactos en lo que... En lo que giro la cámara. No sé si es el motion blur o algo, pero... Me hace flashar que hay algo detrás de la... De cada esquina. Ok. Ok. Habitación... Vacía. Oh, shit. Nope. Nope. No me gusta. Escalos fríos. Escalos fríos. Me escalan los fríos. Bosta. No sé. Hay algo en este concepto de los... Espacios liminales. Que me pone... Me pone muy nervioso. No sé. La idea... La idea así de espacios... Inmensos y... Y aparentemente vacíos. Me... Una idea que me incomoda mucho. No sabría decir exactamente por qué. Es... Creo que es una fobia eso de... De los espacios vacíos. Sería lo contrario a la claustrofobia. Y esto no... Tiene mucho sentido que veamos. Pero bueno. Y aquí estamos. Oh, Dios. Los zumbidos son... Ultra atmosféricos. Espero que no se esté perdiendo nada de la calidad... En la grabación del video en serie post. Ok. Ahora parece que estamos como en una... Casa. Ah. Ok. 7 y... 7 y cuarto. 7 y 20. 8 y 20. Oh, chabón. ¡Chabón! Galería. Clase de baño es eso No sé si quiero tocar ese tipo de cosas Ay, chabón O sea Esto es un juego de Steam Y he visto que es el que Más votaciones positivas tenía Había como Vamos a ir por acá Había varios juegos de los Backrooms Y este era el que mejor punto 100 tenía No sé si ¿Qué es eso, chabón? ¿Es una estatua? Lo debería ya ver, ¿no? Y bueno, vamos a ver Creo que es una estatua Sí, es una estatua Pero bueno, es ese tipo de cosas Cosas que vos ves al final de algo Sí, pero no estás seguro De qué mierda es lo que estás viendo Pero te incómodo igual Capaz que es una macana Capaz que no estás viendo nada de importante Oh, puedo subir si me tiro por ahí No, no estoy seguro Está donde sea, no se puede saltar Así que Uy, Dios Voy a intentar Seguir avanzando por ahora El laburo que tiene la estética De este juego es Tremendo Ok, vamos al Pasillo de la muerte Oh, esta es la escena De ese Había una escena Que es exactamente Pero Exactamente igual a esta En el En YouTube Donde un chabón llega aquí A la ventana y dice Oh, what the fuck Quisiera que la cámara Tenga un poquito más de zoom Pero Hasta ahora es una Shrek De acuerdo Tenga uneddart Entonces para Tenga un�art Un Tenga un Tenga un Tenga un Tenga un Tenga un Tenga Tenga un Tenga un Hasta ahora es una recreación Bastante fiel De ese video No me acuerdo el nombre del chabonzo Seguramente lo voy a Lo voy a poner En la descripción del video Para que lo vayan a ver Porque más allá del Meme de todo esto De los backrooms Sigue siendo una idea Bastante interesante Una ventana Y un escritorio No, ya no quiero No sé porque Cuando veo algo de lejos me da curiosidad Pero cuando me acerco ya no quiero saber nada Un ascensor Uy chabón Oh Las Las clásicas Los clásicos baños Liminales Chabón Espero que no haya Espero que no haya Ni un solo susto Ni un solo jumpscare En todo el juego O sea No es porque sea un cagón Ni nada Sino porque siento que La experiencia va a ser Mucho más memorable Si Es así Esta incertidumbre Desde el principio A fin Sin ningún espanto Si simplemente Esperando que algo Te asuste Es algo que Muy Muy pocos juegos Usan hoy en día Da mucho más miedo La La idea De que algo Te puede asustar Que el mismo espanto En mi Humilde opinión Pobre mis pies No Izquierda Derecha En duda Ve a la izquierda Siempre Siempre Vayan a la izquierda ¿Qué es eso? ¿Le ha dado una vuelta Boluda? ¿O...? Hello Creo que viene De por acá ¿Sillones? Chonke Qué bien Que se ve esto La puta madre A pesar de que es Ultra minimalista La calidad gráfica Ah, dale Chabón Tenías que Frenar Como para subir Eso de escalón Oh, Dios Ah, no puedo bajar Vine ahí El flashado Que había cambiado El escenario Pero no había visto Este pasillo En realidad Bueno, voy a romper Un poco La La atmósfera Con la velocidad Simplemente 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 con tal De apurar Un poco Más Las cosas Voy a ir Un poquito Más rápido Es una Piscina Bastante grande No No tengo ni la menor idea De si es esto Lo que debería estar haciendo Pero Asumo que los ascensores Me van a llevar A distintos lugares Siempre Dining hall Comedor Por suerte No hay kit Para ahí Y vemos que Chusmeamos el Dining hall A ver que hay Es Ciertamente Un dining hall Sombra me he hecho Quiero hacer esto ¿Por qué estoy Haciendo esto? Eso no estaba ahí ¿O sí? ¿Estoy loco? Mejor no Desde que tengo Conciencia Que le tengo Un poco de Miedo A la Oscuridad Así que Cualquier cosa Relacionada A la Oscuridad Es Es Bastante Jodido Para mí ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Oh, chabón Oh, chabón Ok En duda Ve a la izquierda Siempre Ok Son como habitaciones Bueno No tienen No tienen idea Del cagazo Que tengo Ahora La piel La tengo Completamente Erizada Mira A eso Es lo que voy Estoy esperando Que algo me salte Así en la jeta Me caga Todo encima Pero Pero por lo que estoy Estoy viendo El juego No lo va a hacer Y eso Eso es lo que Me está cagando De miedo Que La expectativa De saber Si lo va a hacer O no Pero Estoy casi convencido De que no No va a haber Nada que me Espante Per Se Hola Mi placa De vídeo Me ha empezado A A sonar Con todo Uh oh Es una Una radio Japonesa O supongo Que voy a tratar De De Llegar Al A la radio Hello Transmisión Please No importa No importa Estoy en el ascensor No quiero saber nada No vengo a un Disney Uff Ni siquiera No sé ni siquiera Qué mierda Es lo que había En la sombra Mi cerebro No lo terminó De registrar En el caso Que Ha salido El efecto De sonido He visto Algo Como Circular He visto Algo Como Circular Cuando Cuando He doblado En la esquina No sé Bien Ni qué Era El caso Que he dicho Nope Nope Qué gracioso Qué gracioso Joder ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Peligro Almacenamiento De químicos Creo que es Me echó a hablar Porque era Es el mismo Efecto de sonido Que he sentido Cuando he visto Esa Esa Sombra A la vuelta De la esquina En la zona Anterior Ok Vamos a seguir Explorando Supongo En duda Ve a la izquierda Pero antes De ir a la izquierda Voy a chusmear Estas otras zonas Una Rejilla Uy Chabón Ok No sé cuánto La verdad No sé cuánto Más puedo aguantar El ambiente Porque la verdad Que esto es muy bueno Se ha ido el sonido Y Nope A lo oscuro No me meto Vamos por la izquierda Siempre Siempre vayan a la izquierda A darme caso Hello Hello Hmm Supongo que era lo mismo Salir por allá Salir por acá ¿Está jodiendo el juego? O sea ¿No estaba loco? ¿Está jodiendo el juego? 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 nada malo hasta ahora nunca he tenido tanta intención de apretar al TF4 en mi vida en un juego todo de concreto waaaaat hello que esto sigue siendo los backrooms supongo pensaba que había escapado ok vamos a ver que es el sonido de satán que viene de aquí uy dios ah no no quiero saber no 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 sabía que no debería haber entrado pero le he hecho caso nope no esta vez no esta vez casa no esta vez y eso es un otro sensor ok vamos de vuelta a la sensor sigo sigo flasheando gracias a los efectos gráficos por la la distorsión de la cámara placa placa de video please porque te aceleras no se no se si es es el juego cargando algo o imposiblemente sea el juego cargando no no se no se cada vez que la computadora hace algo cada vez que tienes por ejemplo un un clásico estater en lo que vos mueves la cámara o lo mueves al personaje es seguramente porque el juego está cargando algo pero ok árbol interesante efecto de la lente de como se aleja cuando haces zoom o por lo menos da da esa impresión la la suciedad en el lente que esto es nieve o ceniza asumo que es nieve no quiero entrar a la casa chabón ok vamos a entrar a la puta casa yo no a no 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 es no no en la cámara quiero mucho más las otras casas a ver qué onda círculos pintura juguetes casa azul zapatos una mochila baños ok todavía no supero lo de los bracitos me chuelar chabón oh ¿Ahí termina? Magwave Un espanto final Ok Ok Y Zarl Nada mal Nada mal Un espanto final Un espanto como para terminar el juego Eso sí está bueno Sí te puede hacer peso como Como la cereza del postre Para terminar la experiencia Algunas áreas están inspiradas por Kane Pixels Ese es el creador del video Del video de Backrooms Que se ha hecho muy popular en YouTube En estos últimos días ¡Wow! ¡Chabón! Altamente recomendado Primero que nada Si nunca han escuchado nada acerca de los Backrooms Vayan a YouTube y busquen Kane Pixels Backrooms Y le va a salir un video que debe tener ya Millones de reproducciones debe tener ya Y este juego es una recreación muy fiel Con unas lindas vueltas de tuerca a la experiencia Se nota que han aprovechado Bastante lo que pueden hacer con el motográfico Con esos espantos No sé si serán randoms o no Me gustaría jugarlo de vuelta Pero no lo voy a jugar de vuelta Me gustaría jugarlo de vuelta Y averiguar si puede haber espantos en otros sitios O si había espantos que no he visto No sé Pero la verdad que es recomendadísimo Y bueno Ya tienen material de octubre de Halloween Gracias por ver Nos vemos